Música Adultos mayores, familias, enfermos, ancianos, hijos migrantes que no han podido venir en este año, que lo vamos a hacer con mucha fe y devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los misterios que vamos a considerar son los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con esto, con esto por ahí. Vamos a continuar con esto. 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 Vamos a continuar con esto.